Bueno, vamos a iniciar. En este problema la presión de vapor de un líquido A con presión molecular de 150 gramos cada uno. Es de 90 kilopascales a las condiciones normales de la condición normal de 25 grados. Determine la presión de vapor de una disolución, es decir, de la mesión. De 10 gramos de soluto, que dan la fórmula química de soluto, en 30 gramos de líquido que mencionamos, de líquido A. Entonces, aquí vamos a usar la ley de la U, dado que nos preguntan la presión de vapor de líquido puro. Bueno, nos dicen que la presión de vapor de líquido puro con este peso molecular es de 90 kilopascales. Y nos preguntan la presión de vapor ya de la disolución, es decir, de la mezcla formada por 10 gramos de soluto y 30 gramos de líquido a líquido a líquido. Cuando decimos peso molecular de 1, estamos hablando del peso molecular de líquido puro. La presión de vapor de la sustancia puro es 1 también, la ley de la U. El peso molecular, perdón, la masa del soluto, que es masa 2, en este caso el soluto, que es el compuesto químico, es 6H4C2. Son 10 gramos que se van a disolver, que es la presión de soluto, que es 30 gramos de líquido. Entonces, ¿alguna pregunta? Entonces, usamos la fórmula de la ley de vapor, la presión de vapor, la disolución de calor. Entonces, la fracción molar de 1 es la fracción molar de la sustancia puro, donde se va a diluir el soluto. Entonces, si estamos hablando que es el líquido que lo llamamos A, es la cantidad de moles de A sobre los moles totales. Es decir, los moles de A más los moles, el compuesto es 6H4C2. O la presión de vapor de líquido. Ahora, el número de moles de A lo calculamos por la masa de A. y el peso managra. Y el peso managra. Solo el peso managra. Que es el único peso managra. Y el número de moles de A lo calculamos por la masa de A. que es el único peso managra. Ahora, hay que dividir la masa de la sustancia pura. Que es el número de 30 gramos. Sobre el peso molecular de la sustancia pura. Que lo tenemos ahí, igual a 120 gramos. Esta misma dimensión, que es el número de 10 gramos. Esta misma dimensión, que es el número de 10 gramos. Y el peso managra. Y el peso managra. El número de 6H4C2. Bueno, el cargomo. ¿Cuánto pesa da el cargomo? 12. Este... Ajá. El cloro es 34.5. Ah, sí. 35.45. Ah, 35.45. 12. 12 átomos de cargomo. 14.4 de hidrógeno. Y 12. 12. 12. Son 146.9. Dos. Unos. 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 Entonces, este al cabo, son 146.9. Ajá. 146.9 146.9 Y esta es la presión de agua de la disolución, es decir de la mezcla de líquido con el soluto.